Hola, estamos en la cocina de Eva con Jata. Vamos a hacer unas albóndigas, las he tenido en adobo como dos o tres horas, con un poquito de ajo molido, perejil, un poquito de sal y luego le he batido cuatro huevos bien batiditos y le he mezclado con el picadillo y queda un poquito claro, entonces le he añadido dos cucharadas de harina de maíz para que lo pueda comer todas las personas, entonces lo he tenido como dos o tres horas, más o menos, ¿de acuerdo? Y luego lo mezclaremos con pisto que he hecho de pimiento rojo, pimiento verde, ajo, cebollita y un poco de tomate. Procurad no echarle mucha sal al picadillo porque después tiene sal el pisto, ¿de acuerdo? Cuando las haga ahora, lo veremos. Bueno, mirad, ya estoy terminando. He puesto un recipiente con agua para mojarme las manos y coger la albóndiga y no se me pegue en la mano. Así la redondeas y a freír. No las untéis en harina porque la harina la hace muy pastosa, ¿de acuerdo? Bueno, mirad cómo han quedado. Entonces, ahora le echaremos el pisto que lo he echado a calentar en la sartén de jata porque es una maravilla que no se pega nada, nada, nada. Entonces, ahora lo pondremos a hervir como un cuarto de hora, más o menos, ¿eh? Si veis que se os ha quedado un poco seco, que no creo, le podéis añadir un poquito más de tomate, ¿de acuerdo? Bueno, mirad cómo han quedado. Os he sacado unas poquitas del recipiente para que las veáis. Os invito a que las hagáis porque están buenísimas y sobre todo hacerlas en los productos de jata que son maravillosos, ¿de acuerdo?